Los principales resultados en los 153 municipios del país tienen que ver con las visitas casa a casa que realizan nuestras investigadoras de la Comisaría de la Mujer y que en total salieron beneficiadas 8.230 protagonistas, de las cuales 4.568 compañeras mujeres, asambleas con la comunidad que se realizaron durante este periodo con 7.950 protagonistas, entre ellas 4.009 compañeras mujeres y conversatorios con 3.569 protagonistas. Los resultados de este plan tienen que ver también con la visita que realiza nuestra investigadora en coordinación, articulación con las demás instituciones de nuestro buen gobierno, con las 153 alcaldías y específicamente con nuestros hermanos y hermanas de los Bomberos Unidos, quienes realizaron un total en este periodo de 8.500 inspecciones en casas de habitación de las madres de familia y producto de estas inspecciones brindaron 8.910 recomendaciones de medidas de seguridad en los hogares. Resaltamos algunas recomendaciones. Primero, estamos en invierno, estamos desarrollando un plan de prevención invierno seguro y es preciso que nuestros pobladores eviten pasar por ríos, riachuelos cuando hay crecida. Esperar que baje el nivel del río para poder cruzarlo. Segundo, no tocar cables del tendido eléctrico que están en el piso o en el suelo porque podrían tener energía eléctrica y podrían electrocutarse. Tener cuidado con los niños y no dejar que jueguen cerca de las corrientes de agua o a orillas de los cauces porque pueden estar en grave situación de riesgo o amenaza de perder su vida. Y recordarles a todos y todas que en caso de emergencia es importante llamar al teléfono número 118 de la Policía Nacional y Ministerio del Interior que es el centro de emergencia. Como resultado también tenemos la inauguración de Comisaría de la Mujer. La Comisaría de la Mujer fue inaugurada el día de ayer la Comisaría número 332 en el municipio de La Dalia, departamento de Matagalpa. Y el día de hoy a las 10 de la mañana fue inaugurada la Comisaría de la Mujer número 333 en el municipio de Mulucucú, en el Triángulo Minero. Fueron beneficiadas un total de 71 mil compañeras mujeres que pueden ya acceder a los servicios de la Comisaría de la Mujer tanto en el ámbito investigativo, preventivo y de seguimiento. A propósito de seguimiento, aprovechamos estas visitas que realizan nuestras investigadoras para recopilar y recibir denuncias. Se recibieron un total de cinco denuncias, dos por delitos y tres por falta penal. Y aprovechamos para capturar a cuatro de los agresores. Producto de estas visitas también fueron atendidas 14 protagonistas que fueron remitidas a las instituciones correspondientes. Cinco al Ministerio de la Familia para su seguimiento. Tres al Ministerio Nicaragüense de la Mujer para su atención. Y seis al Ministerio de Salud para su debido diagnóstico y tratamiento. Vamos a ver lo que corresponde a los delitos de violación. Del 1 de enero hasta el 26 de junio de este año 2024 se han detenido 297 comisores de delito, 455 casos resueltos. Y en el periodo que estamos viendo, en específico del 20 al 26 de junio, capturamos a siete de los comisores. En abusos sexuales llevamos 283 detenidos hasta la fecha, 379 casos resueltos y en el periodo del 20 al 26 de junio, cinco personas capturadas por delitos de abuso sexual. Continuamos brindando las recomendaciones a las lideresas en los hogares de familia para fortalecer el rol en la familia de las madres y de los padres, el rescate y la práctica de valores para promover la unidad en nuestros hogares, en nuestra comunidad familiar, resolver las diferencias conversando, platicando con cariño, con entendimiento, diciendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Todos somos seres humanos, todos tenemos derecho de opinar, todos tenemos derecho a que se respete nuestro criterio, nuestras opiniones y resolver la diferencia, los conflictos de manera pacífica, con comprensión, con cariño, con amor. Es importante practicar la ayuda mutua, siempre expresar la solidaridad, la responsabilidad, el respeto sobre todo a nuestras compañeras mujeres, a las niñas, niños, abuelitas y abuelitos y a las personas con capacidades diferentes. De esta manera, nuestras comisarías de la mujer continúan acercando a nuestra familia, a nuestros hogares, brindando un mejor servicio de calidad en el ámbito cuantitativo, en el ámbito cualitativo, para mejorar los hogares familiares en todo nuestro país. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana y humana y proteger a las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. Buenos días.